Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ayer nos extrañé mucho. ¿Ustedes a mí? Yo creo que también, ¿verdad? Ya se hace hábito después de semana y media de estar bailando a danzón como que el cuerpo lo pide. Bueno, a mí me pasa eso. Bueno, ayer me quedé con muchas ganas de enseñarles una variante del cuadro. Yo no sé si lo repasaron o ya nada más se quedaron con el videíto que les dejé que era rebotes y luego rebotes con giro y luego rebotes con giro doble. Pero si no tuvieron oportunidad de repasar el cuadro, pues ahorita no repasamos. Entonces, vamos a repasar la cuenta una vez más. Me parece que estamos teniendo otra vez problemas con internet. ¡Qué horror! A ver, me voy a desconectar un segundito y lo volvemos a intentar. ¿Les parece bien? Ok. Esténse aquí al pendiente.